Y reveso, 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 te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Se da fuego a mi barco, mi cruz de esencia, el Espíritu Santo A la escónica de ese lugar Vamos que tanto, vamos a tu voz silencio, vamos que tanto Mi corazón, que quieres besar Lo que yo siento, que se oye, vamos, vamos Una alabanza de adoración Es lo que gana para ti, Señor Mi corazón, que le va a tu voz silencio, vamos Lo que yo siento, que es mi ser Una alabanza de adoración Es lo que gana para ti, Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Mi salvador, porque eres digno de adoración Alabanza 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 de adoración Que yo te amo con el corazón Una amarilla de gratis Es lo que canto para ti Con este canto, alza tu voz silencio Que yo te amo con el corazón Una amarilla de gratis Es lo que canto para ti, Señor Y a la haré Mi salvador, porque eres digno ¡Eleva tu voz! ¡Eso! ¡Dígalo! Mi salvador, porque eres digno ¡Eleva tu voz! ¡La última vez! Te cantaré Mi salvador ¡Eleva tu voz! 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 ¡Eleva tu voz Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Quiere ser mi salvador? ¿Quiere serte hoy? 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 Que la gracia está hoy Que la gracia está hoy Es la gloria de 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 hoy El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Que lo oiga el diablo Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y hay poder y pendecostés Hay poder y pendecostés Hay poder y pendecostés Chacacalachi, chacabón En su nombre hay poder En su nombre hay poder Eso, vamos, 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 vamos Espíritu de Dios Diga conmigo con tus propias palabras Lléname, 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 lléname Eso, vamos, 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 vamos Espíritu de Dios Vamos, 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 vamos Úsame, 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 úsame Que el Espíritu Santo te llena, eso Úsame con tu poder Úsame con tu poder Llena, viene, 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 viene Estún que reciba Lléname con tu poder Lléname con tu poder Cali, cali, creo que lo vamos a cantar, eso Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder, eso Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Eso, vamos, 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 vamos Siente la gloria de Dios Más poder de nuevo Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Yo quiero sentir el gozo Tenés Espíritu Santo, yo quiero sentir el gozo Tenés Espíritu Santo, es el poder 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 Tenés Espíritu Santo, reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Chará, chará, chará Poderes de Dios Poderes de Dios Poderes de Dios Poder y de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios ¡Chadá! Paseo de Nazareno, paseo de Nazareno ¡Ay, rababazo! ¡Y rabababá! ¡Ay, rebebe! ¡Canta rabazo! ¡Y rebebe! ¡Ay, rabababá! ¡Ay, rebebe! ¡Sol! ¡Y para bajar! ¡Canta la bajanda! ¡Ay, rebebe! ¡Sol! ¡Y rebebe! ¡Canta rabazo! ¡Y rebebe! ¡Sol! ¡Ay, rebebe! ¡Y para bajar ya! ¡Eso! ¡Más, más, más, más! ¡Cada, cada, 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 cada! ¡Castopí, castopí! ¡Castopí, crómalo más rápido en tu santo! ¡Castopí, crómalo más rápido en tu santo! ¡Tómalo, tómalo, 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 tómalo! ¡Más! ¡Castopí, crómalo, tómalo, 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 No malo ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego que está llena! ¡Sométate más! ¡Sométate más! ¡Sométate más! ¡Y revelación! ¡Podería de Dios! 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 ¡Ahí está el poder 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 de Dios! ¡Ay está el poder de Dios! ¡Ahí 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 está el poder de Dios! Señor... Amén... 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 De ese momento difícil, yo a nadie más, pero nunca tanto que yo. Amén... 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 Amén...